Aterrizaba hoy en Torres Asturianas después de cosechar su tercera derrota de la temporada en el duelo Rodríguez López ante el líder Tenerife por 1-0. En un encuentro en el que la suerte faltó. Primero por la lesión de Jeffrey de la cual aún no se conoce al alcance aunque parece que será grave. Después con el gol de Aridane al filo del descanso cuando Cristian se resbaló y tras un mal centro el delantero canario se adelantaba a Boris. Y por último al inicio de la segunda parte cuando a Aragoneses le paraba el penalti a Naya. La verdad que todo lo que vino de cara a los primeros partidos de Aragones se volvió todo en contra. Aunque la sensación que quedó es que se jugó de tú a tú a uno de los hallitos de la categoría. Aunque el planteamiento de cinco defensas hasta el inicio del partido que planteó Chiqui de Paz sorprendió. Aunque todo tiene su explicación. Porque lo teníamos así planeado. Sabíamos que es un equipo que al principio sale muy fuerte, muy ordenado, muy trabajado. Pero que luego durante el desarrollo del juego pues suele bajar. O sea, suele descolocarse y queríamos pues por ahí un poco aprovecharlo en la segunda partida con la entrada de Miguel y de hecho fue lo que hicimos. Y lo hubiésemos hecho aunque fuese 0-0 igual. Uno de los protagonistas fue Sergio Boris, que era el que cubría a Aridane cuando el Pichichi de la categoría hizo el gol del partido. En una jugada muy rara. Sí, sobre todo porque después de la lesión de Jeffrey pues tuvimos mucho tiempo parado y bueno, yo creo que no nos benefició. Pero sí, la jugada pues fue una jugada en la que tuvo suerte porque bueno, resbaló Christian ahí en la banda. Y luego es una jugada que cuando centró le pegó mal y todo. Y bueno, la verdad que llegó el otro primero que yo. Parecía que también podía llegar, pero bueno, metió la puntera y al final pues metió el gol. Pero bueno, tuvimos nosotros también ahí para meter un gol antes casi del gol. Pero bueno, yo creo que hay que pensar en eso. Que el equipo está bien y que tenemos que seguir esta línea y pensar en el próximo partido que hay que ganar en casa. El otro protagonista fue el delantero Naya, que fue el encargado de lanzar el penalti que falló ante Aragoneses. Y hoy todavía estaba dándole vueltas a ese fallo. Falla el que lo tira y yo en esta ocasión era el encargado de ejecutarlos. Y la verdad que bueno, tampoco nos vamos con sensaciones malas porque yo creo que el partido merecimos más. Ya sea por el penalti, que bueno, que pudo haber sido el empate. Pero yo creo que la primera parte fuimos merecedores de por lo menos llevarnos el empate al descanso. Y la segunda parte tratará de otra manera. Pero bueno, se nos lesionó también Jeffrey, un hombre importante para nosotros. Tuvimos que cambiar ahí las cosas y bueno, la verdad que la experiencia de jugar ahí, pues bien. Aunque sobre todo estaba fastidiado por sus compañeros. Bueno, la verdad que molesto por el trabajo que habían hecho los compañeros y todo el equipo. Que estábamos bien en un campo como el Tenerife. Y la verdad que eso, dolido por no poder haber conseguido el gol y el empate. Pero bueno, si hay otro penalti. Si lo hacen adecuado que yo ejecute, pues sin problema. Y es que el míster confirmaba el orden de los lanzadores de penaltis en el equipo. Si visteis el reportaje que salió de la página de Javi, está todos los papeles que tenemos ahí con todas las estrategias defensivas, ofensivas y tal. Y está incluido el penalti, claro, evidentemente. Y el orden era Naya y Geni. Pues tras la jornada de descanso de mañana, el equipo se centrará totalmente en el partido del domingo a las 12 del mediodía ante el Marino Canario. Que es el colista de la categoría, aunque en el equipo hay confianza cero ante este choque.